Mania, 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 Mania Y que vengan, que vengan yo Mania, Mania Solideros del Movimiento Distrame Chimbombín, Chimbombín Para el Dene Zona Vía y Vía Lavaje el ojo, coquitos y el torpe El manín, para yo me fiel es ese plan El mamón, la chara frijol, y la niña zombie, para nadie Y la niña colgada, la pequeña mía, y la bata que no se cotiza La banana de placa, para la bella poli poli, su pequeño Cuentos y venta y chico, amor impresionante, panera bata y siete Sherman, a la gana, y el cómico padre Kiwi Y los patos de la roma, para el pali poli 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 america, panza panoma, sandista Para el oso y Antonio, canchino, la lomita ya las malas de aquí Y el pico de canso, el nuevo diablo, amel y nos y, paipen, pinche de franquita Más después de los mí, el toquete Rudy, y los mas La segunda opresión, señor y hermosa, Ani, bienvenidos hoy, hasta San Francisco, Teotipico, Cam, familia Carmeche, Maranosco, siempre compañía, la tinta Consuelo, y se ha empezado, Benito Minor, que llega a Tolín, siempre, pero siempre, Paña, 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 y que baile, échale mis muéganos, la verga plus, chao. Ar, 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 ya, 97. Llegó mi compadre Chupón, impresionante este sabor. Año la banda de Chate, famosos Chate, famosos Diableto, patagatón. Y toda la vida paña, a la zona vía aquí. La vaca y yo, para poder chicos candy, para locos pocos son bebés. Chimbopín. Y el Daniel, que traga siempre paña. Muchos a Javis, mi sabor, amor, amor. El famoso Simic. Daniel 97, para el piwi. Todos los patos de la ropa. Toda la vida paña. Chau. Ahora me alegro. Y los bellos que dijeron. Buenas compañeros de sabroso. Y aquí nos vamos a vender. Cerecita Lupita. La hermosa aquí, mi chica del momento. DJ Guasón. La hermosa aquí, mi chica del momento. Pura Kriptonita. Eso te falta. ¡Hangre! Para que lleve la puta fechosa. Cinco de chico. Mi 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 chico. Siempre, pero siempre Paria, 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 paria Paraná, paria, paria, paria Noventa y siete La hermosa Beba Plus Son los chulos del arco Los chapacos vaipers AKGT Vanidos estreses Locos estreses Presiones de AKGT Desconocidos de sabor El compito y el sabor bander Siempre, Paria Un chino y el choco Pocotorros Los famosos Charly El diamito, Jadito, todos mis chayalos Matagatos Apoyo total Paria Mi compadre Sherman Apoyo total Compania Bienvenido hoy Para Poli Poli Sus pequeños esas Anos noventa y siete Son dineros activos ¡Suscríbete! Ahora ¡Suscríbete! 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 Algo en lugar Viene sonido y famoso Para la pequeña Nati Saludos al Boblin Tubarana Para los discos Jimmy Matraqueros Para Gigi Ramírez Ardy Roach Saludos a esta noche Ahora Saludos a esta noche De parte de Misael Andas con todo Para Saludos a esta noche Para mí Expreción sonidera Me quiero Con amor, amor, amor Quiero llorar Donde no sienta ya tanto dolor Órale mis jueganos Báilale Bonito, Moreno, y los gallos de Vigero Año 97, producción es El Grillo Mi compadre en costras, el gato Moreno La bella Karina, esta noche, hermanas 22